Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal, el día de hoy les haré conocer como quedaron conformados los grupos tanto de la copa sudamericana como la copa libertaria de los clubes ecuatorianos antes de comenzar no te olvides de suscribirte al canal y compartir el video, y bien ahora si empecemos y bien en la copa sudamericana 2024 tenemos a dos representantes de ecuador, el conjunto manavita del fin y universidad católica el grupo B quedó conformado de la siguiente manera, Cruzeiro, Unión La Calera, Universidad Católica y el cuadro de Alianza mientras que en el grupo C quedó conformado de la siguiente manera con Internacional, Delfín, Belgrano y Real Tomayapo mientras que en la copa libertaria 2024 tenemos a tres representantes ecuatorianos tenemos a Barcelona Sporting Club Independiente del Valle y Liga Deportiva Universitaria de Quito el grupo B quedó conformado de la siguiente manera con Sao Paulo, Barcelona Sporting Club, Talleres y Cobresal mientras que el grupo D quedó conformado de la siguiente manera con Liga Deportiva Universitaria de Quito, Junior, Universitario de Perú y Botafogo mientras que el grupo F quedó conformado de la siguiente manera con Palmeiras Independiente del Valle, San Lorenzo y Liverpool de Uruguay y bien amigos que les parece cada grupo de los clubes ecuatorianos en esta participación en Copa Sudamericana y Copa Libertadores coméntame que tan difícil la tendrán los clubes ecuatorianos y bien si te gustó este video no te olvides suscribirte al canal y compartir el video y bien conmigo será hasta una próxima ocasión, nos vemos ¡Gracias!